7 extraños sucesos que han sido captados en Japón Número 7 Una cámara de seguridad de una lavandería captó el momento que una mujer desaparece misteriosamente cuando un hombre se encontraba usando el teléfono móvil Número 6 En una casa abandonada, una pareja captó un aterrador fenómeno paranormal cuando en el espejo se puede ver una misteriosa figura que aparece detrás de la mujer ¡Gracias! 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 Número 5 En una escuela, mientras grababan el ensayo de baile de unas jóvenes captan de casualidad una misteriosa figura que los observa ¡Gracias! 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 Número 5 ¡Gracias! 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 Número 3 En una casa, una pareja comenzó a grabar los sucesos extraños que ocurren en el hogar con objetos que se mueven y caen en el suelo, asustando a estas dos personas. ¡Gracias! ¿Cuál era? ¿Qué era ahora? 안녕 ahora. Me duele. No, я bais. Да, ¡me duele nunca. Como betting быть? No, no, no. 2. Una pareja que iba en vehículo golpearon algo extraño y tuvieron que detenerse, pero al observar en el suelo podemos ver algo extraño debajo del vehículo, un fantasma. 2. Una pareja que iba en vehículo golpearon algo extraño. 2. Una pareja que iba en vehículo golpearon algo extraño. 3. Una pareja que iba en vehículo golpearon algo extraño. 1. Durante la cuarentena, un hombre que se hospedaba en un hotel comenzó a vivir una serie de fenómenos paranormales con algo o alguien que golpeaba la puerta de la entrada. 2. Una pareja que iba en vehículo golpearon algo extraño. 3. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.